¡Aplausos! 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 La vivienda La vivienda No conoce el amor Hasta que la preciosa Yocuiojosa No permite La quiera consolar Dicen que algo Lo miró, se fue Dicen que pasan las noches Llorando por él Dicen que pasan las noches Llorando por él Dicen que pasan las noches Llorando por él Gracias